Vamos ahora a conectar con Arlene Peña, cónsul dominicana en Milán, Italia. Ocurrió algo muy interesante en esa zona de Italia donde viven muchos dominicanos y yo quisiera que sea ella. Muy buenos días desde República Dominicana, a tu tierra que te extraña. Buenos días, ¿cómo están todos por allá? Perfecto. Gracias por la invitación. El Peña es porque lo que yo supongo, ¿verdad? Sí, exactamente, por el que está detrás de mí. José Francisco, ayer fue ordenada por primera vez, ondeada por primera vez, la bandera dominicana en Milán, Italia y los cambios que se han hecho en el consulado. Cuéntame eso. Y Milán es como luego de Roma, ¿verdad? Es la segunda como ciudad que acoge o ciudad o estado que acoge la mayor cantidad de inmigrantes dominicanos. Así es. Nosotros tenemos una población bastante alta. Recuerden que desde antes los dominicanos siempre iban ya sea a España, Italia, desde que uno está pequeño sabe que esos eran los sitios de ellos emigrar y realmente queda una población bastante alta. Ayer conmemoramos el 178 aniversario de nuestra independencia y por primera vez pedimos un permiso para hacerlo de frente a la Catedral del Duomo, que es una catedral gótica, que es la más importante y es el sitio más emblemático de Italia. Para nosotros fue un orgullo que todos los dominicanos se dieran cita. Más de mil y pico de dominicanos se dieron cita en aquella plaza, en la Algarabía, los niños preguntando, viendo su bandera formarse. La formaron 70, 80 personas, formaron la... Cantaron el himno nacional a cappella. Fue algo apoteósico, fue algo para la historia que nunca se había visto. Y el deseo de los dominicanos compartir, el deseo de los dominicanos celebrar su independencia, que se notaba en su sonrisa, que nunca la perdemos, se notaba en los ademanes que hacían, en la euforia, en los gestos. Y para mí fue muy gratificante como representante dominicana aquí en el Consulado de Milán. Perfecto. Y cuéntanos, así que, en lo particular, ¿qué sentiste, no? Primero, una emoción, porque ser dominicana y ver tu bandera, ondear en un sitio que es privilegiado, porque es la primera vez que se logra, no solo para República Dominicana, es la primera vez que se logra para cualquier consulado del mundo. O sea, nosotros nos dieron permiso que cuando yo dije que quería que se hiciera en el domo, me dijeron, es imposible. Y yo dije, bueno, imposible, Dios todo lo puede. Y cuando me dijeron que sí, porque hice dos reuniones que le tengo que dar las gracias al alcalde, Josepe Sala, porque me dijeron que sí, yo no lo podía creer, fue a dos días. Y nosotros habíamos hecho la publicación en esos dos días y la gente estaba respondiendo que iba, que venía, que era dominicano, que sentía su patria. Y la emoción fue tan grande que yo en un momento se me erizó la piel completa porque yo dije, guau, el dominicano se siente en cualquier parte del mundo y muestra su sonrisa independiente de las adversidades. Y se sienten tan allá que llevaron a los niños, los niños vieron, llevamos los diablos cojuelos y ellos lo veían y preguntaban qué era, se te hizo, tomaban fotos, cuando hicieron la bandera también querían agarrar y ser parte de la bandera. O sea, fue algo que va a marcar un precedente y que yo sé que va a quedar en la historia de todos los dominicanos y mayormente de los niños, que eso es parte de su cultura. Arlene, Arlene, esta plaza donde ocurrió eso, porque no sé si tú mientras habla puede ver, ¿cómo se llama esa plaza mayor? Es la plaza del Duomo. Ahí está el curso Victoria Emanuel, está la catedral, que es la catedral más grande del mundo, es una catedral gótica, católica, y es como el área más importante de Milán, o sea, donde se concentran los grandes monumentos y cosas de Milán, o sea, que para nosotros es un orgullo poder estar ahí en la plaza del Duomo. Qué bien, ahora cuéntanos un poco las reformas, las innovaciones que estás aplicando en ese consulado tan importante en Italia. Bueno, mira, cuando llegué realmente era un consulado que no nos representaba, era un consulado que denotaba mucho abandono, yo inmediatamente, primero como mujer, o sea, las mujeres saben poner el toque femenino, pero también darle amor. Yo siempre he dicho que todo lo que hago lo hago con mucho amor y entiendo que poner el amor en tu trabajo es lo que te lleva al éxito. Nosotros reestructuramos completamente el consulado totalmente, abrimos dos ventanillas en el mismo consulado porque había una sola, reestructuramos, o sea, yo me volví aquí ingeniera, arquitecta, todo, porque es un país que yo tenía que decir dónde busco esto, dónde consigo tal persona, pero hicimos una reestructura totalmente, hicimos una galería de grandes dominicanos donde expusimos la foto, una foto de todas las personalidades importantes de nuestro país que han marcado un precedente en la historia y cuando los niños vienen, nosotros entramos con un QR donde pueden darle con su celular y tener las informaciones delante y cuando entras también tenemos la insignia, tenemos una puerta que representa nuestra bandera con los colores patrio, tenemos nuestro escudo, o sea, es una forma, tenemos nuestra, una foto gigantesca con bailarines y con todas las personalidades que nos representan, es para que el dominicano se sienta en su casa, sienta que su historia se revive, que se remontan en su historia y que vienen a la casa del dominicano, una casa de respeto para ellos, una casa que está acogida porque yo digo una casa porque esta es la casa del dominicano cuando está afuera porque nosotros somos una especie de canalizadores de ellos y así es que yo lo veo, yo lo veo como un consulado casa del dominicano y eso es lo que plasmé, el amor en cada cosa, en cada detalle, yo estuve presente, cada detalle que está aquí está hecho con amor para que ellos se sientan que era un consulado que lo representaba porque antes de verdad no estaba la representación digna del consulado, de hecho aquí se vendía hasta comida ahí delante y realmente era algo que desastroso, ahora podemos decir que gozamos de un consulado que cuando vienen no tanto los dominicanos sino también hasta las personas extranjeras dicen wow, se nota la diferencia de que es un consulado que representa porque nosotros somos cultura, nosotros somos belleza, nosotros somos un país que encaramos el rostro más lindo de lo que es el Caribe, entonces cómo tener un consulado abandonado si tenemos que demostrar lo que somos. Qué bien, tengo una pregunta personal al final que me voy a remontar al año 1993, ve pensando qué tú hacías para esa fecha 93, 94 cuando tu papá era el candidato del acuerdo de Santo Domingo, pero qué cantidad de dominicanos están registrados legalmente que tú puedas ofrecernos ese dato en Milán. 17,628 dominicanos están registrados pero realmente dicen que son muchos más que por lo menos 5,6 mil dominicanos no están registrados actualmente, o sea que pudiéramos hablar de Milán de por lo menos 25,000 dominicanos. Perfecto, se ha acabado el tiempo y en remesa ¿van bien ustedes enviando su remesa para acá? ¿Cómo así? ¿Qué vamos enviando? Mandan su billete para acá. Bueno, los dominicanos aquí ustedes saben que han aportado un gran por ciento de las remesas para todos sus familiares allá, o sea que Italia contribuyen mucho con las remesas del país, claro que sí. Perfecto, la pregunta personal es que te vi bastante chiquitica ya metida en la política en el año 1993 en un G de capotado y yo preguntaba ¿y esa niña tan hermosa? Y me decían ¿esa hija de José Francisco Peña Gómez aquí en el Distrito Nacional? Sí. Era lo que te quería decir. ¿Sabes qué? Estoy listo para hacerte un reportaje pero no desde aquí, no, yo allá en Milán y te voy a enseñar a bailar buena bachata que sé que le gusta mucho. Yo sé bailar bachata como buena dominicana y claro que sí, para mí sería un orgullo que ustedes vengan a su casa y que estén aquí conmigo. De hecho, después vamos a hablar de otras cosas porque ya estoy terminando un libro de mi padre. No, Arlene Peña, Arlene Peña Gómez, mándame un invito, Roberto Francisco y el Club Hernández. Muchas gracias, un abrazo. Ok, desde ya lo voy preparando. No se preocupe. Don Nelson Marte te manda saludos. Ay, dígale que un abrazo que de verdad mi cariño de siempre. Está bien. Muchas gracias, un besote, Arlene de Peña. Gracias a ustedes. Que pasemos el resto del día. Muchas gracias por tener nos presentes. Hija de José Francisco Peña Gómez haciendo una labor brillante en el consulado de Milán.